Hicimos un paro Tú te vas Vas dejando Yo me quedo esperando Quedas vuelta Y no dejes Que me esperes Mientras yo me voy soltando Jamás olvidaremos Esa llave Que va abriendo todo Sin ti el amor No florece Sin ti el amor Ya no crece Sin ti el amor No amanece Sin ti el amor Ya no crece Hicimos un paro Sin final Vas cruzando Vas cruzando Sin ti el amor Sin ti el amor Ya no crece Sin ti el amor Ya no crece Sin ti el amor No amanece Sin ti el amor Sin ti el amor Hicimos un pacto Hicimos un pacto Tú te vas Vas dejando Vas dejando Yo me quedo Esperando Sin ti el amor Sin ti el amor Sin ti el amor Sin ti el amor